A continuación, damos la bienvenida a Laura Saltalamakia Simons. Ella es una joven afrodescendiente, activista y feminista, luchadora por los derechos de las mujeres y niñas afrodescendientes, con énfasis en inclusión y calidad educativa. Ella es estudiante de ingeniería. Muchas gracias. En América Latina viven aproximadamente 200 millones de personas afrodescendientes, de las cuales aproximadamente 400 mil viven en Costa Rica, lo cual representa el 8% de la población afrodescendiente latinoamericana. El Centro de Convenciones de Costa Rica recientemente presentó un análisis que hace referencia sobre la situación de las comunidades afrodescendientes, que a pesar de haber ganado voz y reconocimiento en los últimos años, aún sufrimos de exclusión, tanto étnico-racial como de género. Este análisis toma en cuenta el acceso de esta población a la educación, al trabajo, los servicios básicos, así como la tecnología, entre muchas otras variables. Esto explica que, en general, los afrodescendientes tienen niveles más altos de desempleo en todos los países a nivel latinoamericano y, pues, en el mundo también. Y entre quienes tienen empleo, una proporción mayor de ellos, labora en ocupaciones muy poco calificadas. Los datos señalan que los afrodescendientes son quienes presentan mayores niveles de desempleo abiertos en el país, en Costa Rica en este caso. Donde la diferencia por sexo son muy importantes ya que los hombres afrodescendientes presentan un nivel de desempleo abierto del 3%, mientras que en el caso de las mujeres se presenta el 1,5%. El informe señala que solo el 5,5% de los hombres afrodescendientes poseen un trabajo a nivel profesional o científico, mientras que el 57,3% se dedica a actividades de baja o nula calificación, como lo son la producción artesanal, la operación de maquinaria y de ensamble. En las zonas rurales, que es una zona en la que vivo yo, las personas afrodescendientes que desempeñamos un trabajo profesional somos el tan solo 1,8% en el caso de los hombres y en el de las mujeres somos el 13,8%. Los datos muestran que en Costa Rica aún persisten desigualdades que obstaculizan el desarrollo pleno de las capacidades de muchas personas afrodescendientes, donde las limitaciones en el acceso a la dotación y los mercados laborales inciden a los niveles de pobreza de las personas afrodescendientes y sus hogares. Así vemos que la población afrodescendiente integra a los grupos de población que representa mayor porcentaje de hogares en situación de pobreza y pobreza extrema, hecho que se manifiesta en zonas rurales en el caso de Costa Rica. Debemos reiterar la importancia de intensificar los esfuerzos para aumentar la visibilización de la población afrodescendiente e implementar campañas educativas y de promoción de derechos a fin de luchar en contra de la discriminación que actualmente sufre esta parte de la población costarricense en diversos aspectos de su vida, así como promover la diversidad y la multiculturalidad. La intersección de los sistemas combinados de opresión determina y condiciona la posición socioeconómica de las mujeres afrodescendientes en las sociedades latinoamericanas y caribeñas, que se expresa estructuralmente como discriminación étnico-racial y discriminación de género. El avance en el marzo internacional de derechos para las personas afrodescendientes se expresa en las demandas de reconocimiento, justicia y desarrollo y tiene como programa y acción del diseño internacional de los afrodescendientes establecidos por las Naciones Unidas para el periodo del 2015 al 2024. En América Latina se suman los acuerdos de la Agenda Regional y de Género y las propuestas que han demostrado o que han hecho organizaciones de mujeres afrodescendientes y de la diáspora. En este caso, la red latinoamericana de las mujeres afro-latinoamericanas de la diáspora y del Caribe. En América Latina se suman también los acuerdos de agenda regional y también las propuestas ya mencionadas anteriormente. En el caso de Costa Rica, contamos también con los Acuerdos San José. De esta manera se obliga a los estados a formular políticas públicas inclusivas de igualdad de género en una perspectiva interseccional en el que se valore y se reconozca la diversidad e incorracial existente en la región como una condición para el desarrollo sostenible con igualdad. El reto más grande que presentamos nosotros, las personas afrodescendientes, a nivel de la lucha es la falta de visibilidad estadística real y verdadero. Esto pone en evidencia las dificultades de reconocimiento que estas tienen. Lo que agrava la situación es que no hay datos segregados por sexo. Entonces, no sabemos del 8% de la población afrodescendiente, no sabemos cuántas son mujeres y cuántos son hombres y esto pues agrava más la situación. Y eso hace que exista un vacío estadístico que no permita contar con información socioestadística que revele a detalle la desigualdad por género que vivimos las mujeres afrodescendientes en Costa Rica. Hay tres dimensiones por las que las mujeres debemos luchar para lograr nuestra autonomía. Y estas son autonomía económica, autonomía física y la autonomía en la toma de decisiones. En el año 2005, el sociólogo peruano Aníbal Quijano mencionó que la idea de raza ha demostrado ser el más eficaz y perdurable instrumento de dominación social y universal, habiéndose convertido en el primer criterio fundamental para la distribución de la población mundial en rasgos, lugares y roles en la estructura de poder de la nueva sociedad en que se forma a partir del expansionismo de territorios americanos y caribeños. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que las etiquetas sociales las que las personas... Es más que todo el sistema patriarcal hegemónico en el caso de las mujeres afrodescendientes. Y es por eso que nosotros las mujeres afrodescendientes tenemos que luchar el doble a una persona hegemónica. En el caso mío, yo vivo en una zona rural, costera, en la provincia de Limón, en Costa Rica, es la séptima provincia y es donde está más... Es donde más se ve... Es donde más concentrada está la población afrodescendiente. Y... ¿A dónde quiero llegar con eso? Que cuando yo empecé la universidad, hace dos años, me tuve que desplazar a la meseta central, que es a San José, específicamente en Alajuela, que es la segunda provincia del país. Eso a más de seis horas de distancia, ¿verdad? Casi a 400 kilómetros de distancia del lugar donde yo vivo, del lugar donde nací, donde crecí, donde se me implementó mi cultura, donde yo pude socializar más con personas afrodescendientes. Y mientras caminaba yo en la universidad y así, siempre decían, ¡Uy! Ahí va la de Limón, todo mundo tenga cuidado. Y eso lo hace a uno sentir mal, porque a nivel nacional, el noticiero se ha encargado de informarle a las personas costarricenses que el lugar más peligroso para vivir es Limón. Que Limón, las personas caminan con armas en los bolsillos, que caminan con X cantidad de droga en los bolsillos, que las personas de Limón no estudian, no quieren estudiar, no quieren trabajar, todo lo quieren fácil, no luchan. Entonces, he estado yo en varias posiciones, tanto políticas como sociales, tanto con el presidente del país, como con la vicepresidenta, con grandes ejecutivos, personas de la ONU. Y varias veces me ha tocado mencionar esto. ¿Y por qué lo menciono? Porque a pesar de tener universidades en la zona, acá en Limón, no contamos con el mismo nivel académico que las personas de la Mesa Transcentral. Por ejemplo, cuando yo me uní, cuando yo hice la investigación de las dos universidades, empecemos porque solo hay dos universidades acá, universidades calificadas. Cuando hice las respectivas investigaciones para ver a cuál yo quería entrar, eran más que todo inglés, y yo así de, ay, no quiero ser maestra en inglés, ya hablo inglés, mi vida trata del inglés, porque en las personas de Limón, afrodescendientes, su primera lengua es el inglés, el inglés criollo. Entonces yo de, es una gran ventaja, ¿no? Porque ya lo sé, entonces la carrera se me haría mucho más fácil y todo, pero es una carrera, a mi parecer, un poco, no de mi gusto, no voy a decir la otra palabra, no es de mi gusto. En otra era para ser ingeniera en sistemas, y yo dije, pero no quiero ser ingeniera en sistemas, yo quiero ser o doctora, o una ingeniera de alto, a mi parecer, un poco más, con más dificultad. Para ser abogada tampoco, y yo dije, bueno, lo único que me toca es irme a la meseta central. Llego yo a la universidad, aplico, y me dicen, bueno, la única carrera que tenemos, si quiere, lo toma o lo deja, es ingeniería en manejo de recursos hídricos. Entonces, pues, me toca coger esa carrera por obligación, no por querer, teniendo en cuenta que todas las personas afrodescendientes de la universidad, que solo somos como el 2%, de la población universitaria de allá, somos personas, y que la mayoría venimos del mismo. Entonces, aplicando ya después, todos tuvimos que aceptar la misma carrera por lo mismo, nos dijeron, bueno, esta es la carrera que hay, la tomas o la dejas. Entonces, como acá en la zona no hay oportunidades, pues, ¿qué nos toca más que coger esa carrera? Estudiarla y hacer lo mejor posible. Aplicando, aplicando ya para la beca, me dice la señora encargada, es que a usted no se le va a la beca porque usted vive en una zona costera. Entonces, usted está a nivel 5, o sea, que soy millonaria, y yo así, o sea, solo porque vive en una zona costera, no quiere decir que yo soy millonaria, ni mucho menos. Es que las personas afrodescendientes los tenemos en categoría 5, entonces, son categorizados personas millonarias. Y esas son etiquetas que nosotros las sociedades mismas vamos poniendo, y yo siento que por eso es importante que nosotras las mujeres, sin importar nuestra etnia, si presentamos alguna discapacidad, sin importar nuestra orientación sexual, debemos articularnos y trabajar juntas. Debemos crear nuestros propios espacios y adueñarnos de ellas, y de esta forma tumbar el sistema patriarcal hegemónico en el que vivimos, y así lograr juntas la igualdad de género y la igualdad étnico-racial. Y al lograr esto, podemos erradicar toda forma de racismo y discriminación. La razón por la que quiero mencionar un poco la importancia de la celebración del día del 25 de julio. Para mí es importante conmemorar las luchas y logros que han realizado nuestras ancestras a lo largo de su vida en años anteriores. Lucha que vemos que sigue dándose en el 2020. A pesar que la lucha no ha sido... Ellas nos facilitaron la lucha a nosotros, a las nuevas generaciones. Tengo 20 años y he logrado estar en muchos espacios de toma de decisión, he logrado estar en espacios políticos. Yo vengo, soy la tercera, cuarta generación en mi familia de luchadoras. Estuvo mi bisabuela, está mi abuela, mi madre, y les sigo los pasos. Yo, la lucha que ellas han dado, muchas personas las categorizan como básicas, porque ellas han hasta luchado por permitir a una persona negra, prodescendiente, entrar a supermercados. También hay luchas que son mucho más serias, que son la erradicación del racismo en toda su forma, formar parte de espacios políticos, cosas que ya creo que muchas hemos logrado, espacios de toma de inclusión, inclusión social. Y la más importante de todas las luchas que ellas han dado para mí es ser un grupo étnico reconocido en su totalidad con datos estadísticos verdaderos. Y no me voy sin antes mencionar que quizás no parezco a simple vista, pero soy afrodescendiente. Y lo digo con mucho orgullo. Para mí, la cultura más bella que existe es afrodescendiente. Y las personas me ven y me dicen, pero es que usted es blanca. No, yo no soy blanca, lo dejo claro, yo no soy blanca ni mucho menos mulato, porque también me categorizan como mulata. Mulata es un término súper racista, súper racista. Y yo agradezco a mis ancestras esta lucha, porque gracias a ellas yo puedo entrar a un supermercado, gracias a ellas yo soy libre, gracias a ellas yo tengo un técnico medio en salud ocupacional, gracias a ellas ya tengo un diplomado como ingeniera, gracias a ellas pude trabajar en una compañía muy grande acá en Costa Rica, como lo es HAPDEVA. Entonces, agradezco el espacio, y me despido diciendo que trabajemos juntas, compañeras, es importante articularnos y espero seguir en contacto con ustedes para seguir teniendo este tipo de espacios para ser una población étnica mayormente reconocida y así lograr nuestros derechos. Cierro diciendo un quote que hizo Hillary Clinton hace aproximadamente 40 años, y es que los derechos humanos son los derechos de la mujer y los derechos de la mujer son los derechos humanos. Muchas gracias.